Nuevo bloque de Criaturas Salvajes y ya está una de nuestras invitadas, una de las dos damas que nos visitan esta tarde. Así es, una sana costumbre de Criaturas Salvajes. Miriam Bregman, precandidata a jefa de gobierno del FIT. Primero, gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias. Leía recién, estaba viendo en las redes sociales una foto, por ejemplo, de... Hablemos un poquito de la marcha, de ni una menos, para después meternos concretamente en la candidatura y en el paro. Pero vea, por ejemplo, a Daniel Scioli con el cartel ni una menos, también lo había hecho Florencio Randazzo, o he hecho otros candidatos, que ha tenido dos lecturas, digamos, 94 de los 200, creo que fueron 277 femicidios del año pasado, ocurrieron en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Lo cual, yo no digo que esto sea responsabilidad del gobernador, porque me parece que hasta de repente va más allá, se le pude un poco de las manos a la política. Pero, por otro lado, veo que esta espectacularidad que tiene ni una menos, no sé si se condicen con los datos. Quiero decir, los femicidios vienen constantes hace muchos años en términos concretos de datos. ¿Por qué te parece que ahora se le dio esta difusión? Bueno, seguramente hay una conjunción de elementos que hizo y que en este momento aparezca con tanta fuerza, por suerte esta denuncia con tanta fuerza, pero es evidente que en los últimos tiempos hubo casos muy, muy terribles, que creo que nos hicieron reaccionar a todas y empezar a poner el tema en un primer lugar, que es lo que se necesita. Porque no es que el tema no se ha discutido. Por ejemplo, en el Congreso Nacional hace unos años se discutió la reforma del Código Penal. Pero todos sabemos, como cuando discutimos de inseguridad y nos dicen que modificando las leyes se va a terminar con la inseguridad, decimos, bueno, no, con penas más duras no significa que una cosa deje de ocurrir, que una conducta deje de ocurrir. Con el caso del femicidio se dio lo mismo, se modifica la ley en el 2013 y en el 2014 crece la cantidad de femicidios. Entonces, es como que no se venía analizando profundamente y esta convocatoria saca a la luz ese tema, que es más complejo, que tiene que ver con una sociedad patriarcal. Recién un poco antes de comenzar hablábamos en la propia ciudad de Buenos Aires, como de 31 candidatos que había, todas las que quedaron afuera, menos yo, son las mujeres. O sea, todas las mujeres que encabezaban una lista no están más. Es decir, uno lo puede analizar desde muchísimos lugares, la violencia contra las mujeres, el machismo que tiene su grado extremo en el femicidio, por supuesto, pero creo que cobra tanta relevancia porque son terribles los casos que se están viendo. Contra mujeres o niños, recuerdo hace muy poco un caso de Entre Ríos, donde un hombre le sacó los nenes y los estrelló contra un camión en su auto. O sea, casos brutales que estremecen y que son una noticia más de las tantas que se muestran por televisión, incluso a veces hasta ligada a problemas de seguridad, cuando tienen que ver netamente con otra cosa. Sí. Hoy presentaron un proyecto en cuestión de temas de género. De temas de género, el diputado Nicolás del Caño, el bloque que yo integro del Frente de Izquierda, el PTS en el Frente de Izquierda, presentó un proyecto pidiendo medidas urgentes, que se declare la emergencia y pidiendo medidas urgentes para empezar a tomar medidas en serio contra la violencia de género. Porque también, como vos mencionabas recién, hay un poco de hipocresía en muchas personas que se sacan la foto con el carterito, pero son los que tienen que resolver el problema. A mí me hacía acordar cuando desapareció Jorge Julio López y la Policía Buena Herencia, a quien nosotros indicábamos como la responsable de su desaparición, ponían todos los patrulleros, aparición con vida de Julio López, o si tiene un dato, infórmelo. Cuando eran ellos los que nos tenían que decir a dónde estaba Julio. Pero te hago una pregunta, Miriam, perdón. Vos seguramente sabés mejor que yo. ¿Hubo algún otro gobierno que haya hecho lo que hizo este por las políticas de género? Según en qué sentido lo plantees. Creo que también hay una lucha que creció mucho en el último tiempo y que logró conquistas como el matrimonio igualitario, que nosotros, por supuesto, que defendemos claramente. Ahora, este gobierno, hay una ley que se sancionó de violencia de género, que uno la lee, pues está bien la ley, las medidas que toma, los conceptos que tiene son correctos. Ahora, no se hizo nada en consecuencia con eso. Es una ley que no tiene asignada partidas presupuestarias. Lo que estamos pidiendo nosotros en nuestro proyecto es que se establezcan refugios en forma inmediata, que la mujer que tiene que irse de su casa se le garantice un trabajo, que se le garantice una licencia. Tiene que haber licencia por violencia de género. Así como hay licencia por tantos motivos, no puede ser que haya mujeres que encima las despidan de su trabajo porque faltaron producto de la violencia. Hay casos que han salido hasta en los diarios donde sufrió la agresión de su pareja y encima la despiden del laburo porque no fue a trabajar. Entonces, nosotros estamos proponiendo con el diputón y con las del Caño una serie de medidas que van desde los refugios hasta que las viviendas que tiene ociosa el Estado, que están asignadas a la Iglesia Católica, por ejemplo, y permanecen absolutamente en forma ociosa, esas viviendas sean destinadas para crear verdaderos lugares donde las mujeres puedan concurrir en forma inmediata en un caso de violencia. Y que además, por ejemplo, el Banco Nación tendría que dar créditos a tasa cero para las que las mujeres puedan tener su vivienda. Insisto tanto con lo de la vivienda porque todas las que tenemos hijos sabemos que uno lo primero que piensa es, bueno, si uno se va del hogar familiar que ocupa con la pareja producto de las agresiones, uno decide irse, bueno, ¿qué escuela van a ir a esos chicos? ¿Cómo se garantizan las vacantes? Si la mujer estudia, ¿cómo? Me voy a... Ahora se arreglamento eso con los ministros de Educación, nos contaba Mariana Gras del Consejo Nacional de la Mujer, que ahora se planteó eso de que las equivalencias y demás, aunque sea de provincia a provincia. Si una mujer se fue por causa de violencia de género, lo tiene que hacer. Cualquier época del año, no importa. Pero bueno, Miriam, no, pues nos vamos a quedar sin tiempo, yo quiero que hablemos de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo sortea el FIT esta lógica que sea que parece, como a nivel nacional, que hay solo tres candidatos? Sí, estamos instalados, incluso se organizan debates donde están tres candidatos y no estamos los cinco candidatos jefes de gobierno, que es mi caso, y el de Luisa Mora. Sí, evidentemente se intenta establecer una polarización. Tiene que ver con el tema anterior, porque para nosotros no es un hecho menor denunciar esto, decir que soy la única mujer que va a ir encabezando una lista, porque nosotros queremos darle una prioridad, como ya le dimos, previo a las PASO, al tema de la violencia a las mujeres. Yo estuve en este programa y recuerdo haber denunciado aquí que el PRO le dedica dos millones por día a publicidad, a pintar todo de amarillo, a globos y a pochoclos, pero que esos dos millones no están puestos al servicio de campañas contra la violencia de género. Entonces creo que haciendo un fuerte eje en los derechos que queremos defender, que son los de las mujeres, que son los de la juventud y que son la del pueblo trabajador en la ciudad de Buenos Aires, haremos escuchar otra voz con nuestra militancia, con la fuerza que nosotros tenemos, con lo que nos caracteriza, que es la organización desde abajo, en los lugares de trabajo, los lugares de estudio. Intentaremos romper esa polarización, que no la puedo negar, que existe y que se impone cada vez más. El otro día leí en Twitter que le habían preguntado en un reportaje tres veces a Lustó a qué candidato iba a apoyar al presidente y no pudo contestar, contestó otra cosa. Es decir, si nosotros pudiésemos debatir todos en igualdad de condiciones, creo que sería un debate muy interesante, porque podríamos, por ejemplo, debatir esto. Cuando uno vota a Lustó, no está haciendo un voto indirecto, a un gran acuerdo con la derecha del macrismo, por más que hoy se pinten de un color un poco distinto. ¿Cómo actuó el Frente para la Victoria o cómo actuó ECO durante todo este tiempo en la legislatura? ¿Quiénes le proveyeron esa mayoría que el PRO nunca tuvo? ¿Cómo consiguió aprobar cada uno de los negociados, los beneficios para el juego? Entonces, es necesario que la voz de la izquierda se escuche y creemos que tenemos un rol muy importante a cumplir ahí, también con relación a la juventud. Claro. Usted tiene un spot muy divertido con eso. Sí, no, le iba a preguntar que cómo veías el escenario de cara a las generales, ahora en julio, el FIT, ¿cómo ve? ¿Cómo se ve en el escenario en la ciudad? No, nosotros lo vemos bien porque es lo que nosotros notamos que logramos instalar que el FIT existe. Nosotros, previo a las PASO, denunciábamos precisamente que se invisibilizaba. Se decía que había una gran izquierda, que eran un montón de candidatos y que no existía, como que era todo lo mismo. Nosotros dijimos, no, no es todo lo mismo. Nosotros somos un frente de izquierda que tiene proyección nacional y bueno, por suerte los resultados de Salta de Mendoza, donde nuestro compañero Nicolás del Caño salió segundo en la capital de Mendoza, incluso por arriba del Frente para la Victoria, un joven que creo que logró eso, logró esa empatía con los jóvenes precarizados, que se vieron que estaban votando aún igual. Bueno, eso nosotros queremos también instalarlo en la ciudad de Buenos Aires, donde llevamos de candidatos a Marcelo Ramal y a Patricio del Corro, un referente universitario de mi organización. Última, Miriam, a nivel nacional, ¿cuál es el desafío más importante que tiene el Frente de Izquierda? Bueno, el Frente de Izquierda tiene un gran desafío porque nosotros veníamos diciendo algo que ya ahora parece una verdad a gritos, que es que todas las opciones que se presentan al kirchnerismo son por derecha, incluido la propia sucesión, que parece ser la de Daniel Scioli. Entonces, creo que la necesidad de que el Frente de Izquierda crezca y que tenga una fuerte representación en todas y cada una de las provincias y también a nivel nacional en estas elecciones, se hace más necesaria que nunca. ¿Qué pueden esperar los trabajadores de candidatos como Massa, como Macri o como Scioli? Recién relacionándolo con el primer punto, escuchaba la definición de Scioli, dijo, ni una menos porque atacar a la mujer es el pilar de la familia. Bueno, es una concepción retrógrada de la mujer, donde está dando la idea de una mujer como madre, una mujer atada a su marido, que es que la mujer es la familia. Creo que esto hay que preguntar a las mujeres qué quieren ser, no tiene que él establecerle un mandato. Entonces, que ese señor sea la sucesión al kirchnerismo realmente confirma lo que veníamos diciendo, que todas las alternativas son por derecha y que el Frente de Izquierda es la única fuerza nacional de izquierda que se planta fuerte de cara a octubre. Miriam, gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Miriam Bregman, precandidata a jefa de gobierno por el Frente de Izquierda, estuvo en Criaturas Salvajas. Así es, y ahora nos vamos a un corte y ya regresamos con más Criaturas Salvajas.